Habla, amor. ¿Estás medio loco? ¿Qué pasó? La verdad es que yo me voy al colegio que mis padres querían. Adiós. Yo no quiero que estés escuchando ese tipo de música. Y más cuando no estamos cerca. Pero, papá, es el himno. Hola, amor. Es tu grupito, Edson. Aún tengo todas las audiciones del grupo por hacer. Mi Dios, es muy poco. ¿No distribuyeron los carteles? Claro que los distribuimos, pero el diseño estaba tan feo que debe haber asustado en vez de atraerlo. Digo, dejaste a tu abuela. Yo quiero saber cómo eran mis padres. Cierra la boca, Digo. Pase el próximo. 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 ¿Cómo es tu nombre? Ah, Rodrigo. Próximo. 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 Próximo.